Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es piedras rodantes y no me refiero a los Rolling Stones, un monumento en el área rural del estado americano de Georgia que algunos cristianos conservadores y teóricos de la conspiración de extrema derecha criticaron como satánico, fue atacado con una explosión antes del amanecer del día miércoles, dañándose uno de los cuatro paneles de granito que constituyen este monumento que algunas personas han denominado el Stonehenge de Estados Unidos, la oficina de investigación de Georgia dijo que el monumento llamado Georgia White Stones o piedras guía de Georgia ubicado cerca de Elberton fue dañado por un artefacto explosivo a las 4.30 am por individuos desconocidos, el vicepresidente ejecutivo de la asociación de granito de Elberton Chris Cubas dijo a los medios de comunicación locales que el monumento sufrió daños significativos, las imágenes de drones muestran uno de los cuatro paneles de piedra entre los escombros en el suelo, la enigmática atracción ubicada al borde de la carretera fue construida en el año 1980 con granito local por encargo de una persona o grupo desconocido bajo el nombre de RC Christian. Los paneles de 19 pies de altura, es decir 6 metros, tienen un mensaje de 10 partes en 8 idiomas diferentes, incluidos en inglés, hebreo, hindi, swahili, español, ruso, chino y árabe, así como cuatro idiomas antiguos, griego antiguo, sánscrito, babilónico y egipcio antiguo, mensaje el cual está orientado para supuestamente vivir en una edad de la razón. Una parte llama a mantener la población mundial en 500 millones o menos, mientras que otra parte llama a guiar la reproducción sabiamente, mejorando la aptitud y la diversidad. El monumento también sirve como reloj de sol y calendario astronómico. El pilar en el centro está diseñado para poder funcionar con la luz del sol diariamente, con rayos de sol que indican el día del año. Esta atracción ubicada al borde de la carretera recibió renovada atención durante las elecciones primarias para gobernador de Georgia el 24 de mayo, cuando la candidata republicana ubicada en tercer lugar, Candice Taylor, afirmó que las piedras guía son satánicas e hizo que demolerlas fuera parte de su plataforma, de sus promesas de campaña. Ella dijo en aquel momento, Dios es Dios por sí mismo, él puede hacer cualquier cosa que él quiera hacer, eso incluye derribar piedras guía satánicas. Mensaje el cual Taylor tuiteó el día miércoles por la mañana, solo unas horas después de la explosión. Ella dijo, soy la única candidata lo suficientemente audaz para hacer frente a la cábala luciferina, elíjanme gobernadora de Georgia y pondré de rodillas al régimen satánico y demoleré las piedras guías de Georgia. Eso tuiteó previamente el 2 de mayo, dos semanas antes de las primarias republicanas para gobernador del estado. Y concluyó su mensaje escribiendo, únete a mí en la lucha para hashtag tear them down, es decir, derribarlas. Alex Jones, un teórico de la conspiración, con sede en Texas, elogió el bombardeo del monumento en su programa diario, pero dijo que la destrucción no fue suficiente. Jones agregó, necesitamos ese edificio malvado allí como una carta de confesión dirigida por un consorcio de eugenistas. Las piedras guías de Georgia se encuentran a 7 millas u 11 kilómetros al norte de la ciudad de Elberton, cercana a la frontera con el estado de Carolina del Sur. La extracción de granito es una de las principales industrias locales. La policía dice que el artefacto explosivo parece haber sido fabricado con dinamita, y los agentes del alguacil acudieron para enterarse del daño. Algunos residentes dijeron a los medios locales haber escuchado la explosión. Bueno, y por si no sabías cuál era el mensaje de las piedras guía, a continuación te lo leo. Mantener la humanidad a menos de 500 millones, en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Unir a la humanidad con una nueva lengua viviente. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. Permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente. Resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. Valorar la verdad, la belleza, el amor. Buscando la armonía con el infinito. No ser un cáncer en la tierra. Dejarle espacio a la naturaleza. Dejarle espacio a la naturaleza. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.